Tengo muchas ganas De volverte a ver Despertar contigo Al amanecer El amor que tú me diste Aquel ayer No olvido Lo dulce de tu miel Ven a mi cariño mío No me hagas esperar Porque quiero Todo aquello que tú me das Extraño tus ojos Y tu sonrisa Y la manera Que me acaricias Tu modo de hablar Y tu caminar Y cuando te vistes Sex y sensual Extraño tus ojos Y tu sonrisa Y la manera Que me acaricias Tu modo de hablar Y tu caminar Y cuando te vistes Sex y sensual Tengo muchas ganas De volverte a ver Respertar contigo Al amanecer El amor que tú me diste Aquel ayer No olvido Lo dulce de tu miel Ven a mi cariño mío No me hagas esperar Porque quiero Todo aquello Que tú me das Extraño tus ojos Y tu sonrisa Y la manera Que me acaricias Tu modo de hablar Y tu caminar Y cuando te vistes Sex y sensual Extraño tus ojos Y tu sonrisa Y la manera Que me acaricias Tu modo de hablar Y tu caminar Y cuando te vistes Sex y sensual Lo dulce de su 행복 Y la manera Que me acarici Gracias por ver el video